Paula Echevarría y Miguel Torres derrochan amor en Marbella. La actriz se desplazó hasta la Costa del Sol para pasar unos días con el futbolista y disfrutaron del buen tiempo malagueño. Si hay una pareja que siempre muestra que está enamorada sin tapujos es la compuesta por Miguel Torres y Paula Echevarría. El futbolista y la actriz están juntos desde hace apenas un año y su amor viaja constantemente entre Madrid, donde reside ella, y Málaga, donde vive el futbolista. Aprovechando unos días de descanso y el buen tiempo que hace en la Costa del Sol, la actriz ha viajado hasta Málaga para pasar unos días con su pareja. Y así lo ha mostrado en su perfil de Instagram, donde ha subido dos fotografías donde aparecen juntos en una de las maravillosas playas malagueñas. Varias instantáneas. Pero Paula Echevarría no solo ha publicado una fotografía. En el post aparece una imagen donde salen los dos guapísimos y sonrientes, acompañada de otra donde hay ocho fotos en miniatura. Luego habrá quien piense que salimos bien a la primera, almohadilla estrujamientos almohadilla el me besé y me espatsura almohadilla vivan los besos apretaos almohadilla feliz san valentín almohadilla el amor se celebra todos los días mío, escribía la actriz junto a las instantáneas. Por lo que parece, también han aprovechado para celebrar san valentín ya que la pareja no pudo pasar el día de los enamorados juntos. Pero el 14 de febrero es una fecha y Paula Echevarría y Miguel Torres celebran su amor y su relación cada vez que tienen ocasión. ¡Que viva el amor!